Y sabes, quiero decirte que es el momento de levantar esa mirada y pensar Si nos unimos, fuertes seremos, hay que luchar por nuestra tierra Y orgullosos siempre estaremos, cuando vean lo que valemos Vamos haciendo la historia de este nuevo Juárez Con entusiasmo, con amor, con pasión, con emoción, con decisión Haremos de esto una nueva nación Sabes, quiero decirte, me he dado cuenta Todo lo bueno que tenemos aquí Hay que contarlo, para que vean lo que produce nuestro Juárez Y orgullosos siempre estaremos, cuando vean lo que valemos Vamos haciendo la historia de este nuevo Juárez Con entusiasmo, con amor, con pasión, con ilusión, con dirección Tendremos un mejor futuro solo Vamos haciendo la historia de este nuevo Juárez Con entusiasmo, con entusiasmo, con amor, con pasión, con emoción, con decisión Haremos de esto una nueva nación Nadie podrá detenernos Si aprendemos, si aprendemos a vivir Con el corazón abierto Nueva historia hay que escribir Juárez, si Juárez, todo el mundo diciendo Juárez, si Juárez, si Juárez, ciudad Juárez Juárez, sí, Juárez, sí, Juárez, todo mundo diciendo Juárez, sí, Juárez, sí, Juárez Ciudad Juárez, sí, sí, sí